Estas son 5 islas mexicanas que debes de conocer Cozumel, uno de los primeros y más atractivos puntos turísticos del Caribe mexicano Un paraíso de grandes emociones dentro y fuera del agua, ideal para hacer snorkel Cuenta con parte de la segunda barrera recifal más grande del mundo Islas Marietas, se trata de dos islas deshabitadas en Nayarit En esta zona habitan una gran variedad de especies marinas Entre las que destacan delfines y ballenas corobadas Isla Espíritu Santo, declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1955 En esta isla ubicada en el Golfo de California Encontrarás un increíble contraste entre mal y desierto Puedes disfrutar de hacer kayaks, pesca deportiva, snorkel, buceo O simplemente relajarte en sus playas Isla Mujeres, es un pueblo mágico con playas de arena fina y blanca Y aguas cálidas con turquesa Se puede disfrutar de actividades acuáticas como el buceo, el snorkel, paseos en lancha, entre otras También hay un gran ambiente nocturno, Janitzio Ubicada en el lago de Pascua, Michoacán Esta isla es principalmente conocida por su celebración de noche de muertos El panteón se llena de ofrendas florales, música y miles de velas encendidas Cuéntanos, ¿cuántas islas de estas conoces? Compártelo en los comentarios